y y y como todos hoy estamos en el nuevo canal y estamos aquí en valencia porque había digo pues bueno estamos en un apartamento yo estoy en el apartamento y bueno a ver a las 12 de la mañana y os digo Ayer para comer nos fuimos al restaurante Origin de Valencia, ¿vale? Está en Valencia. Si ves esto Origin, pues también te lo puedes aplicar en la cabeza. A ver, primero de todo, son... ¿Pardones? No, lo siguiente. Después, les pides una carne poco hecha y te la hacen hecha. Después, solo hay una camarera maja. Y pues, los otros se han peleado, ahí en el medio del restaurante, enfadándose, y todos así, pum, y nosotros así. Bueno, y yo, como estábamos dentro y se estaban peleando delante nuestro, yo estaba haciendo así. Hablando con mi padre, sin hacer caso de ellos, y yo no sé si. Para que no me pillen de que los estén mirando. Pero, a ver, lo primero de todo es que si os piden una carne poco hecha, hacedla poco hecha. Hombre, y tampoco os peleéis en el medio del restaurante. Pelearos en la cocina. Y también, tened la cocina un poquito más cerrada. Porque, porque si, porque si gritando y diciendo, ¡Mesa 3! ¡No se puede! Después, después la otra, gritando, ¡Pero qué hace! ¡No sé qué! ¡Papablo! ¡No, no, no! Y al final, yo dije, mi padre tuvo la idea de hacer esto, de decirlo a YouTube, de decirlo en sus comentarios. Pues eso, pues yo, lo que, lo que he estado buscando es su canal, y no más he leído su canal de YouTube y no podía hacer un comentario, por eso he hecho un vídeo de estos. Pero, he visto en una web que criticaban de que, de que cogían, de que compraban el guacamole. Porque, decía guacamole casero, pero en realidad, decían que era guacamole, bueno, dicen que era aguacate, pero era guacamole del Mercadona. Dicen eso. Y también dicen que la pasta no sé qué, que la pasta está muy dura, y yo qué sé. Y, bueno, la carne, a ver, yo digo que la carne está poco hecha. No, 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 poco hecha, no, perdón, hecha, está hecha, porque está hecha 100%, no está menos hecha, ni más hecha, está entre medio. Y, claro, no se ve ni rosa, ni nada, porque si se ve rosa por el medio de la carne, quiere decir que está poco hecha. Y a mí me gusta poco hecha, y a mi padre también. Pero, yo he pedido una carne, y pum, me han traído una carne más hecha, o sea, hecha normal, y yo le he pedido poco hecha. La había dicho mi padre, le he dicho, bueno, sí, mira, aquí tienes el arroz. Lo había probado y estaba muy bueno. Pero, nunca, 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 será más bueno que el de mi abuela, de Rubí, que ahora está en Murcia. Pero, ya te digo, bueno, y también que el de mi gallo, que también, no, que el de mi guabi, porque yo parlo en catalán. Bueno, que, que, es que, el arroz, es pasta, bueno, no sé si es pasta, pero da igual. El arroz estaba duro, 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 duro. Le han puesto en la cazola, eh, cinco minutos. Si no se hace un arroz. Claro, ¿sabías por qué habían tardado tanto? Por la carne, hombre, carne, media hora más tarde. Wow, impresionante, está hecha, no, un poco hecha. Si hubiese poco hecha, pues la, pues la había, la había tenido yo antes. El arroz, se tenía que haber dado después de mi carne. Y otras cosas también se podrían dar después de mi carne, o a la vez, pero, da igual. Llevamos cuatro minutos. Es que yo, si alguien no me entiende, es que es un restaurante, es peor que he probado. Así que, solo el arroz estaba bueno, tío. Es que, en serio, tío. Después, mira, pues nos fuimos a cenar a un restaurante argentino que está, muah, 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 muy bueno. El restaurante argentino, si me ve, tu comida está muy buena. Origin, si ves esto, tu comida, menos el arroz, que no está tan bueno como el de mi abuela y como el de mi abuelo. Ya está, venga. Ya está, tío. Origin, mejora un poquito. Bueno, adiós, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Ya sé que han sido cinco minutos y medio, pero de, muah, muah, medio, no, así y medio. Pero no pasa nada, chicos. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Sepáis que si vais ahí, pues hay unas estadísticas. Pues así. Hola, Sandra. CTV. Bueno, pues, adiós. Nos vemos hasta la próxima, ¿verdad, chicos? Esto no lo grabamos en ABS. Lo he grabado en la cámara del ordenador, pero da igual. Espero que hayáis disfrutado. Que sepáis que si vienes aquí a Valencia, vais y hay unas estadísticas de comida. Y chao. Chao, chao, chao. Se han peleado mucho. Y ya está.